...casos de influencia estacional a H1N1 distribuidos en todos los grupos de edad, no hay un grupo de edad en particular que esté afectado. En cuanto al sexo, 53% son femeninos, 47% son masculinos, o sea prácticamente la mitad se divide uniformemente entre los sexos. No hay grupos de edad en especial, como yo les decía, se está comportando como el virus estacional, que es algo muy importante remarcar. No tenemos situación de alarma, afortunadamente, se ha intensificado la vigilancia, hemos aumentado el muestreo y esto nos ha traído mejor detección en los casos que se han estado presentando, pero afortunadamente no lo consideramos en este momento una situación de alarma. Vamos a seguir.